Sí, la verdad que nos levantamos con mucha nieblina o niebla, que hizo dudar un poquito, se atrasó la inauguración, pero estamos muy contentos, seguramente que ahora va a abrir y va a haber sol, y la verdad que gran convocatoria de los chicos, los profesores muy comprometidos con esto, que ya se venía realizando, y bueno, unamos esfuerzo con el CEP 78, y la verdad que hay una muy buena convocatoria, hay cerca de 400 chicos hoy, martes, y otros 300 va a haber mañana, miércoles, la segunda edición de la Copa Juan Ávila. Bueno, contanos un poquito en qué consiste la competencia. La competencia consiste en cuatro disciplinas, que hoy empezamos con fútbol, va a seguir con handball, volei, y la final finalísima con atletismo, son cuatro disciplinas que las escuelas que hagan mayor número de puntos, se lleva la Copa. Bueno, Elida, contanos un poquito cómo es la organización. Bueno, antes de contarte cómo es la organización, quiero un poquito refrendar las palabras de Coqui, que esto que hoy presenciamos, y que si Dios quiere vamos a seguir presenciando, es el esfuerzo de dos entidades, la Dirección de Deportes y el Centro de Educación Física, que entienden el trabajo mancomunado y el trabajo comprometido, estando de la misma vereda. Bueno, la organización, como hay dos entidades que participamos, lo que hacemos es aunar recursos municipales y recursos del Centro de Educación Física, y llevar a cabo los encuentros. Hoy lo que vas a ver es que está reunida todo lo que es la secundaria básica. Primero, segundo y tercer año. Hay cuatro canchas donde se disputarán todos los partidos de fútbol, de encuentros, tratando de que los chicos jueguen la mayor cantidad de partidos, y van acumulando puntos. Esos puntos se van a ir sumando a lo que Coqui decía recién, al encuentro de handball, y esto va a dar al de handball, pasa al de volei, y finalizan el de atletismo con el ganador de este año. Es decir, pruebas intensivas. Pruebas intensivas, pero lo interesante de esto es que la Copa es de este tipo challenger. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los años se pone en juego. Y el reglamento de los juegos también dice que aquella escuela que durante tres años haya sido acreedora de la Copa, ya se la puede quedar en su colegio. Es un incentivo para los chicos. Indudablemente. Y aparte quiero agradecer especialmente a los profesores de educación física, que son los que se preocupan. De hacerlos internos en las escuelas, porque acá hay una parte de los chicos de la escuela, los ganadores. De anotar a los chicos, de traerlos, de acompañarlos. Y también quiero agradecer al Consejo Escolar y al municipio por todos los insumos de merienda y demás insumos necesarios para reunir tanta gente. Bueno, Coqui, satisfechos. Sí, la verdad que muy contento. Y bueno, vemos los familiares de Juan Ávila, que la Copa se llama Juan Ávila, en honor a todo su trabajo, su trayectoria, su compromiso con el deporte. Así que doblemente emotivo. Tantos chicos que hagan deporte y teniendo en la memoria el gran trabajo de don Juan Ávila.